Chicos, por alguna razón ya no me dejaba poner clips, entonces ya no pude poner el de la presentación, entonces, así que bueno. Entonces, además le decía que ya no me dejaba poner clips, me decía que era quien sabe qué, entonces voy a dejar ya con el video. Ni clips de memes, así que por eso. Así que bueno, pues muchas gracias y que vean el video. Te odio. Estoy cansado del mundo, de la gente. Se mató a pico a los dos de ahí, uno trae y uno da, y vino uno por atrás. Ah, caray. No, no, claro. No, ya ven. Neta, qué asco, huele como a pava, como si alguien escupiera siempre y huele a pura pava. Oh, no, qué asco. Jamás me vas a encontrar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tú sabes que no se levantó? Ustedes están agotando. No, 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 no. Si, te vamos de esperar. Un, dos, dos. Un, dos. Un, dos, dos. Un, dos, tres. Sobricas. El que venga, hombre, no me lo voy a chacaliar Me disparan No, lo que sí no tengo es mats Lo que sí no tengo es mats Ven, yo tengo un chorro ¿De dónde te están chacaleando, oye? Acá me están chacaleando Voy a chacalearlo Mats, Mats, Mats Tengo 30, 37 ¿Estamos contra esos 13? Tenemos la altura, no podemos dejar que la ganen Puerta 1 Déjame este pape arma, porfa ¡Pape arma! ¡Pum! ¡No, por acá! ¡Está tocadísimo! ¡Está tocadísimo! ¡Está tocadísimo! Venga, venga, venga ¡Pum! ¡Sí! ¡Es pe rejo, ¡está tocadísimo! ¡Si por acá! ¡Si tuabor! ¡Está contrôle, touch! ¿Qué? No se me abrió el paracaídas No se me abrió el paracaídas ¿Por qué no se me abre? ¿Qué asco? ¿Qué no me deja construir? ¿Qué no me deja? Y me muero A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Y en solitario? ¿Por qué no? ¿Qué tenías que hacer en solitario? Quedar en las semanas ¿Quedar en las semanas? ¿Qué? ¿Cómo no se hizo daño? Yo me lo voy a hacer Me quedo sin más Ya llevo dos kills Yo no digo nada El récord de quién contra quién está ¿Quién está? ¿Qué pasó que se encuentran ahí? ¿Qué doña? ¿Ya apenas inició? ¿Y ya tiene la papa azul? ¿Las carburadas? ¿Y un franco tirador? ¿Qué está es carburado? No, deja ¿Quién está? ¿Por qué está jugándola así? ¿Quién está en el rocheo? ¿Ya te mataron? No ¿Muerto? ¿Muerto? No Es la última partida Y me va sobreviviendo ¡Pinche corrigin! Y literalmente ¡Uso buga! Y está Snow con un volancho ¿Ya te mataron? No No, pues ahí Yo voy a jugar una partida en Soli Ajá Porque a lo mejor le le ganas Llevo tres, dos kills ¿What? Ay, me asusté No, ya me asusté Estamos avanzando ¡No! ¡Me dan un hit shot! ¡Me dan un hit! ¡Shot! ¡Desde arriba vienen ya! ¡Me mataron ya! ¿Quieres que vaya para allá? Tiene poco Tiene poco Te lo dije Luego quedó el barret Tengo Esto si quieres Y nos echamos Unos chocitos Bien ricos ¡Uy! Así ¡Toma! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahorita se lo pongo Porque no puedo decir Tiene palabras ¡Uy! ¿Qué agarro? ¿Un escarro? ¿Un escopeta de combate? ¡No! 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 Te saco ¡Es que ¡No! ¡No! ¿Qué agarro? Espérame ¡Es que agarro con... Escopeta de combate Ahora me voy a agarrar Espera un maldito No amigo No Podría haber agarrado a Ascari y darme esta Pero ¿Ropa que hace cabalá? ¡Woohoo! Bueno, ¿cómo no que agarre esta? Contigo Mejor ¿Tienes cuánto? 0 XD Mira, manco ¡Oh no! ¡No! Tenía 5 de vida Te lo juro No, me muero yo Me muero yo Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Tiene 4 merengu ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Es que no! ¡Qué gracioso! ¡Mi mujer me está ¡Qué gracioso! ¡Ya no le conté! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Hola! No mucho ¡Ah! ¡Tenía pamas, eh! ¡No se por qué no la agarraste! ¡Ya para! chicos no pude poner un videoclip para decirlo así que espero que les guste el video denle like si quieren otro así así que bye